¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proceptileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia en relación a la incorporación de los blindados KLVT 4x4 para la Infantería de Marina de Chile. ¡Espero que les guste! El reciente día viernes 9 de diciembre llegaron al puerto de San Antonio los blindados y a Light Tactical Bicle, los que serán incorporados al material de la Infantería de Marina y serán desplegados a la Macro Zona Sur para apoyar las actividades de los infantes ahí desplegados. Se trata de los KLTV 181, versión de transporte de tropa, los que reemplazarán a los Kia KM420 que no están dotados de blindaje y están operando en esas localidades. Estos vehículos cuentan con un motor diésel de 225 HP de potencia, transmisión automática de 8 velocidades, tracción 4x4, una cámara trasera, además también cuentan con aire acondicionado, suspensión independiente, una velocidad máxima de 130 km por hora y una autonomía de 640 km. Además también poseen blindaje tipo Stannach 4569, capaz de resistir los disparos de armas ligeras y esquirlas de artillería. Sin duda amigos, esta es una gran incorporación para nuestra Infantería de Marina, el que será un gran aporte al quehacer de este esforzado cuerpo en la Macro Zona Sur. De haber más antecedentes de esta noticia, por supuesto, se los haré saber. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los potentes blindados coreanos KLVT 181. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram en el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!